4M por tu zona a veces es cierto Que tú eres el malo y yo solo soy el que miento Si paso pa' su piel y se desmaya pa'l momento Yo no cargo collares, no confío en los muertos Con los trinos y los panteras te lo hacemos como quieras Te disparan los amiris que denuncian tu disquera Haciendo los tratos en las mansiones de antesquera Te dejaron desvivido por uno a ti pa' la cera DJ cuando yo lo vea necesario DJ con las dolas camino a escenario Doble J se he tirado por el armario Visto dinero porque soy un ordinario Guau, guau, ya no lloro Y se desafina pero consigue el tesoro Soy un palestino pero con sangre de moro Cuando me arrodillo solo a mí yo yo le lloro Guau, guau, ya no lloro Altas condiciones por eso yo me demoro Chota tú no me hables que contigo no hago coro Estaba en la nevera pero sin canto a los loros Paseo de toto y con el humo por invierno Me duele el cora ya no puedo hacerme el tierno Mora si pegamos yo igualito me mantengo Pa' cuando hagan humo no sepan lo que yo tengo Paso a los doce por eso ahora lo entiendo Por una misma me encuentro a la cayendo Gritando mi nombre pero yo no lo comprendo Quieren to' mi alma pero yo nunca la vendo Los trino pantera te la hacemos como quiera Te disparo los admirios que denuncie tu disquera Haciendo los tratos en las mansiones de antequera Te dejaron desvivido por una tipa lacera G-check cuando yo lo vea necesario G-check con la tola camino escenario Doble G-check tirado por el armario Listo a dinero porque soy un ordinario Guau, 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 ya no lloro Hice desafine pero conseguí el tesoro Soy un palestino pero con sangre de moro Cuando me arrodillo solo a mí yo le lloro Guau, guau, ya no lloro Hice desafine pero posee el tesoro Soy palestino pero posee el tesoro Cuando me arrodillo solo a mí yo le lloro Si te pongo sea necesario DJ con la cola necesaria Con el DJ se tiran por el mar Si te pongo sea necesario DJ con la cola necesaria Con el DJ se tiran por el mar